La mayoría de las industrias de Rusia están en el epicentro de las sanciones impuestas por el occidente colectivo. No obstante, a decir del presidente Vladimir Putin, se logra mantener una sostenibilidad de la economía y con ella el desarrollo de estos sectores. Uno de los temas de mayor prioridad en nuestra agenda es el desarrollo de la industria rusa, nuestro potencial industrial, incluso teniendo en cuenta un factor como la presión externa. Usted sabe que muchas industrias están en el epicentro del bloqueo de sanciones. Sus iniciadores occidentales sufrieron una fuerte ruptura en los lazos comerciales, económicos y de cooperación. Pero logramos concentrar nuestros recursos y esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de la situación económica, incluida la adopción de una serie de medidas necesarias para reemplazar los productos occidentales con análogos de la producción rusa o extranjera de países amigos. Comenzamos a invertir activamente en el reemplazo de equipos y software importados, introducir nuevos mecanismos de financiación concesional y de proyectos. El líder ruso añadió en intercambio con miembros de su gabinete que las acciones hostiles contra la economía nacional deben tener como respuesta objetivos estratégicos para preservar la soberanía del país. Teniendo en cuenta la dinámica de la situación, determinaremos los próximos pasos para el desarrollo de la industria. Quiero señalar aquí que todos entendemos que las sanciones, por supuesto, son por mucho tiempo. Por lo tanto, junto con las medidas prioritarias para reemplazar tecnologías y productos importados, aquí se necesitan transformaciones a mediano y a largo plazo, dirigidas a los objetivos estratégicos del desarrollo soberano del país. Putin exaltó que el sector industrial demuestra no solo crecimiento a lo interno, sino también en las exportaciones. No solo logramos un crecimiento de la producción, sino también aumentamos significativamente las entregas de exportación, lo que también habla de la alta calidad de nuestros productos. Como referencia, el crecimiento de producción agrícola de todas las categorías ha crecido un 27,4% entre 2014 y 2022. Y la exportación de productos agrícolas en 2022 alcanzó 41.600 millones de dólares. Un aumento con respecto a 2014 fue 2,1 veces más del doble. Hoy la industria, como entonces la agricultura, también tiene todas las condiciones para un desarrollo activo. Estoy seguro que aquí podremos lograr un resultado no menos significativos. Aunque, por supuesto, esta es una tarea difícil, no fácil, pero ciertamente lo resolveremos. El jefe de Estado ruso hintó a los presentes a crear lo más rápido posible un paquete de medidas de apoyo que permita el rápido desarrollo de la industria manufacturera, organizar rápidamente la producción nacional de productos críticos y desarrollar e introducir en la producción productos y tecnologías cualitativamente nuevos. Desde Moscú, Rusia, Arien López y Odes Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión.